Continúa la búsqueda por parte de las fuerzas militares de la aeronave tipo Cessna 206, desaparecida desde el pasado 1 de mayo en el departamento del Guaviare. Las fuerzas especiales hallaron en las últimas horas lo que serían pertenencias de un bebé de 11 meses que viajaba a bordo de la aeronave matrícula HK2803 junto a otras seis personas. Las fuerzas militares activaron todos los protocolos de búsqueda, pero ante lo complejo del terreno y del clima, se acudió a insertar desde hace más de 10 días a estas fuerzas especiales, donde más de 60 de sus mejores hombres con equipos y herramientas tecnológicas reforzaron la búsqueda de los siete ocupantes en esa selva virgen ubicada entre Caquetá y Guaviare, con el propósito de salvar y rescatar a esas personas. Sin embargo, dicen las fuerzas militares, la lluvia y lo inhóspito de la zona hacen muy difícil la búsqueda, pues se borra inmediatamente las huellas. Sin embargo, se mantiene la fe y sin claudicar, estos hombres continúan la búsqueda de las siete personas que iban a bordo de esta aeronave. Recordemos que aparte de Christine Neriman Ranoc, el bebé de 11 meses, también viajaban otros tres menores de edad. Tien Noriel Norroque, Mucutui, de 4 años, Soleini Jacob Bombay, Mucutui, de 9 años, Leslie Jacob Bombay, Mucutui, de 13 años, y también sus acompañantes, Hermán Mendoza Hernández Magdalena, Mucutui Valencia, y Hernando Murcia Morales, quien era el piloto. Mucutui Valencia, Mucutui Valencia, y Hernando Morales, quien era el piloto.